establecemos contacto con Heider Logato quien nos entrega detalles del porqué de los hechos violentos en la frontera sobre todo en San Antonio del estado Táchira y Villa del Rosario adelante Heider y que ha pasado precisamente con estos hechos compañeros y televidentes muy buenas tardes pues los hechos violentos que se han presentado en los últimos días aquí entre Villa del Rosario y San Antonio se deben a la disputa territorial porque esta es la zona de frontera más activa que hay entre Colombia y Venezuela históricamente en esta zona ha hecho presencia al frente Germán Velasco del ELN quien estaría enfrentándose con bandas criminales que extorsionan en este espacio limítrofe bueno ahí lo que hay es una disputa por el control territorial es evidente que hay organizaciones armadas enfrentadas y que hay una organización que está tratando de desalojar del territorio a otra organización armada ni la fuerza armada venezolana ni las autoridades colombianas se han dado cuenta de los enfrentamientos a plena luz del día y con fusiles las autoridades no han entregado un parte oficial de esta situación por lo que las organizaciones de derechos humanos alertaron sobre el tema todo indica que es el frente del Germán Velasco Villamizar una estructura que se encuentra en esta parte del territorio y se encuentra enfrentado con una organización también que durante algún tiempo ha venido controlando la zona de la frontera en lo que tiene que ver con actos del cobro de vacunas, de extorsiones la alcaldía de Villa del Rosario pidió en los últimos días la instalación de un puesto de policía cercano aquí a la Lilian Limítrofe para tratar de mitigar los hechos de violencia que se estarían registrando en este sector de la capital norte santandereana compañeros hasta aquí toda la información con la cámara de Argemiroda se informó Heider Logato Cuadros para Oriente Noticias